Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y algo más. Continuando con el tema del Día del Niño, vamos a hacer un personaje que nos han solicitado bastante y es el Hombre Araña. Entonces vamos a repasar los materiales. Les voy a enseñar dos opciones de hacerlo, la pura carita y el de cuerpo completo, ¿ok? Entonces para esto vamos a requerir de un bombón jumbo rosado, un bombón grande rosado, dos bombones de trencita rosadas y un bombón mini rosa. Vamos a empezar con el armado del Spider-Man de cuerpo completo. Vamos, ah, perdón. Requerimos pegamento para bombón, glas de colores, glas en polvo, plumón vegetal negro, agua purificada, palo para rocheta, bolsa de celofán, curling y tijeras. Y entonces empezamos con el armado. Primero que nada, el bombón jumbo lo vamos a partir en dos. Y aquí no lo vamos a sellar, les voy a explicar por qué. Este me va a hacer la función del que voy a hacer la cara solo, entonces allí voy a decorar con rojo, entonces no lo voy a sellar. Y este voy a ocuparlo para el cuerpo del Spider-Man, del cuerpo completo, y entonces también voy a decorar aquí enfrente, por lo tanto no voy a sellarlo. Este lo vamos a dejar en espera ahorita y voy a ocupar estos. Entonces, para formar el cuerpo, yo voy a hacer lo siguiente. Esta va a ser la cara, lo más ovalado que se pueda, o lo más alargado que se pueda el bombón. A este yo le voy a quitar unas partes de acá, para que no quede tan ancho. Digamos que tenga los hombros anchos, pero hacia abajo es más delgado. Y aquí le voy a quitar esa parte redondeada que se le hace. ¿Ok? Entonces estas partes ya no nos sirven. Aquí este va a ser la función de las piernas. Entonces, primero que nada, vamos a hacer, fíjense, un corte. Y aquí yo voy a sacar las dos piernitas, pero necesito que a la vez acá le queden la forma de sus zapatos, como las botas. Va a ser un corte parecido al que hicimos en los conejitos, de pascua. Entonces voy a hacer primero ese corte, y ya después lo voy a dividir en dos. Entonces yo voy a cortar aquí más o menos, a la mitad. Me refiero a la mitad de acá, sin llegar atrás. Y después, como de la mitad hacia abajo, voy a cortar esa parte. Sí, me quedo de esta manera. Y entonces aquí únicamente voy a dividir, hacer el corte en dos. Lo más centrado posible. Y ahí vamos a sellar. Entonces vamos a empezar a armar el cuerpo de la siguiente manera. Voy a meter el palo de brocheta por aquí. Calculo que pasen las tres piezas, y las voy a poner con pegamento para bombón. Ok, nos quedaría de esta manera. Ahora, para los brazos, yo voy a calcular, como a esta altura más o menos. No van a quedar tan largos. Quito esa parte. Y ahora, voy a cortar en dos. Y los tengo que colocar de esta manera. Si yo veo que queda muy tosco aquí, entonces estas partes, nada más las vamos a adelgazar. Para que puedan quedar mejor acomodadas. Ok. El bombón mini, lo voy a cortar en dos. Y vamos a colocar entonces ahora los brazos de esta manera. Ponemos el pegamento. Y la mano acá abajo. Y vamos a empezar por poner en la cara lo blanco de los ojos. Recuerden que todo esto necesita un tiempo de secado. Aquí este brazo, me doy cuenta, si notan, este está delgado, este quedó muy grueso. Entonces, lo voy a quitar y solo voy a cortar un poco para tratar de que queden del mismo tamaño los dos. Siempre es un poco difícil que queden igualitos en un solo corte. Aún así, a pesar de que ya corté, queda un poco gordito, pero bueno, eso al decorar ya no se va a notar. Ok, bueno, aquí tendríamos que esperar a que secara lo blanco para empezar a decorar lo rojo. Pero bueno, vamos a decorar mientras el cuerpo en lo que seca un poco el blanco y decoremos la cara. Ok. Lo que yo voy a hacer es poner todas las partes que van de rojo y dejar los espacios donde va a ir el color azul. Ok. Entonces, ustedes van a ir guiándose. Les decía que yo tomo luego una figura en la computadora y sobre esa me voy guiando para más o menos tener la idea de cómo hacerlo. Ok. Entonces, empezamos. ¡Suscríbete al canal! En esta madera quedaría decorado todo lo rojo. Vamos ahora con lo azul que serían los espacios que dejamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el tono de azul sería mejor un azul un poco más fuerte el azul rey pero bueno, era el tono que yo tenía y por eso utilicé este aquí. Suponiendo que ya secó con el negro pondríamos el contorno de los ojos. con el color carne vamos a hacer sus manitas tratando de hacer como está en la caricatura que está haciendo algo así. esta es la idea. y bueno, así quedaría hasta allí tendríamos que esperar a que secara para decorarle lo que serían los detalles. Mientras seca un poco como quiera ya tengo una figura seca pero vamos a hacer la otra opción que les comenté de que sería la cara y este es bastante sencillo únicamente le tendríamos que colocar igual los ojos. esperaríamos a que secara un poco ya saben pero aquí por cuestiones de tiempo no lo haremos pero que seque unos 5 o 10 minutos y entonces procedemos a poner todo el rojo. recuerden que esta opción la pueden llevar a cabo también en un mamut o en una galleta entonces de aquí suponiendo que ya secó iríamos a lo mismo al contorno de los ojos de esta manera nos quedarían si los detalles de la telaraña que ahorita la vamos a hacer regresamos con unas figuras que ya están secas pues ya estamos aquí de regreso con un Spiderman que ya está seco y bueno vamos a empezar a ponerle las líneas con un plumón vegetal ponemos las líneas y ya a partir de allí vamos haciendo las ondas del centro hacia afuera y que vayan coincidiendo una con otra y al siguiente nivel igual y así ahora aquí vamos a dibujar lo que sería el centro bueno vamos a dibujar primero las líneas y la araña al final igual vamos a jalar líneas y la araña Y aquí en el centro, digamos en su pecho, vamos a dibujar lo que sería la araña. Son dos bolitas, una más pequeña que la otra y de donde se unen, sacamos las patas. Y de esta manera quedaría la que es de cuerpo completo. Ahora la de la carita, también aquí, en este caso les decía que los ojos cuestan un poquito, esta ya la tengo seca. La que hicimos en el video quedaron más, digamos, los ojos uniformes y como deberían de ser. Aquí se me quedaron un poco más pequeños, pero bueno, esta todavía es más sencilla porque eso únicamente hacen la línea aquí en el centro y cruzamos. Y entonces allí, ya saben, lo mismo, vamos formando la telaraña. Y de esta manera nos quedaría nuestra carita de hombre araña. Pues es así como quedan nuestros dos proyectos de hombre araña en bombón. Esperando que haya sido de su agrado para quienes me lo habían solicitado mucho. Bueno, por fin ya pude complacerlas y espero de verdad que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios y todas sus dudas. Las peticiones ya las estamos complaciendo poco a poco. Si les gustó, no olviden regalarnos un like. A quienes no se han suscrito, háganlo. Recuerden que no tiene ningún costo y pueden activar la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que subamos un nuevo video. Les recordamos que ya tenemos más de 90 videos donde seguramente encontrarán algún tema que ustedes necesitan. También les pido de favor si lo comparten con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias como siempre por todo su cariño, por sus bellos comentarios. Y seguimos aquí con los temas de Día del Niño y Día de las Madres. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.